Bueno, en este tutorial les voy a mostrar cómo crear un grupo y una serie de páginas básicas para participar, para ir poniéndole color. Vamos a entrar con el usuario que hicimos en el primer tutorial. Vamos a crear un grupo, en este momento nos va a dar solamente dos opciones, pero acá nos va a decir cuatro, porque una vez que hemos creado un grupo nos va a dar otras opciones. Pero ahora vamos con una nueva organización, que esta es la unidad básica de lo que sería esta herramienta de RiseUp. Nombre, en nombre es importante que lo hagamos solamente con números, con caracteres alfanuméricos, nada de barras, espacios, ni nada, porque va a ser nuestra URL. Por ejemplo, nombre, organización, mate. En nombre mostrado, acá sí podemos ponerle otras cosas, que va a ser como el título que va a tener. Vamos a poner todo lo que queramos. Y en idioma, elegir el idioma del perro. Creamos. Y acá tenemos nuestro nuevo grupo creado. Acá nos van a aparecer algunas opciones parecidas a las que tenemos en nuestro perfil. Vamos a ver que tenemos básicamente lo mismo. Nuestro grupo, organización mate. Tenemos más o menos lo mismo. Que es una página de inicio, en la que nos va a aparecer una wiki cuando la creamos en nuestras páginas. Personas, que van a ser nuestros integrantes. Y configuración. Vamos primero a crear unas páginas. Para ir viendo de qué se trata esto. Les voy a proponer crear cuatro páginas. Una página de actas, para ir sistematizando nuestras reuniones. Una página de canales, una página de tareas pendientes y una página para compartir documentos. Entonces, vamos a el acta primero. Para el acta, que va a ser un documento solo de texto. Lo que les recomiendo. Y para mantener el acta y la información propia de nuestra organización de una manera segura. Sería hacerla directamente acá en RiseApp. Entonces, vamos a poner solamente acta. Resumen, le podemos agregar lo que agarramos. No hace falta escribir nada. Etiquetas, tampoco hace falta nada. A medida que se van creando muchas páginas, esto se vuelve interesante. Pero por algún momento, solamente vamos a crear el acta. Una vez que creamos el acta, vamos a ver que tenemos un cuadro acá para editar. ¿Sí? Ven acá que está habilitada la edición. Y lo que podemos hacer es el acta de reunión del 2016. Abril. No, abril no pasó, estamos en marzo. Marzo. Qué sé yo. Y acá podemos poner asistentes. Tal y tal. Horario. Lo que sea. Y acá, la sistematización de la reunión. Entonces, todas las cosas que pasaron, se resolvió crear un RiseApp. Que no tiene sentido porque lo estamos poniendo directamente en RiseApp. Pero, como vea, como sea. Se designaron, digamos, horarios y días para la atención de redes sociales. Dice, lunes, lunes, martes, Pepito. Esto le podamos poner... Bueno, vamos organizando, ¿no? Acá, eso ya... Es cosa de cada uno. Van a ver que este editor de texto es muy simple. Vamos a agrandar acá. Es muy largo. Tenemos muy pocas herramientas, las esenciales. Esperemos que el equipo de desarrollo de Crapgrass pueda ir desarrollando esto, pero por ahora viene el pelo. Tenemos la cursiva, que van a ver que nosotros querremos que acá el acta de reunión aparezca en cursiva. Nos va a aparecer esto en código. Nos va a agregar estos guiones abajo, que va a hacer que esto, si nosotros lo guardamos, aparezca así. Entonces nosotros a la hora de ver, va a tener una forma. A la hora de editar, va a tener otra. Es cuestión solamente de familiarizarse nomás. Y bueno, vamos a ir aprendiendo. No es nada muy simple, no es nada muy complejo, digo. Y con la práctica incluso te hace sentir una especie de dios de la informática. Cosas útiles que recomiendo hacer es, bueno, cursiva, negrita, eso, cuestiones así básicas. Poniendo, van a ver ahí, un asterisco antes y un asterisco después. Hacen que lo que está entre los asteriscos esté en negrita. Si queremos poner un enlace, por ejemplo, se resolvió crear un Twitter. Lo que podemos hacer es, si queremos poner acá la dirección, no sé, arroba de organización mate, pero no queremos que parezca, queremos hacernos los chetos y ponerlo como si fuese un enlace, lo que podemos hacer es, seleccionar esto, seleccionar esto y poner la dirección. Acá no tiene sentido que pongamos el arroba, sino que tendría que ser una página web. Sería Twitter.com, barra, no sé, ¿no? Pongamos que sea eso. Y nos va a aparecer acá el código, ¿no? Para el enlace. Si nosotros ponemos guardar, van a ver que ya tenemos el hipervínculo que nos llevaría, ahí abajo pueden ver a dónde nos llega. Y acá ven que está en negrita. Entonces, si vamos a editar de vuelta, vemos acá que usa un corchete, por si lo queremos hacer directamente escribiendo. Entonces, en las redes sociales, vamos a un corchete de entrada, van a ver que tiene una primera parte de texto, una flechita, que consiste en un guión y en un signo de más y menos, mayor o menor. Entonces, sería, opa, flechita.com, cerramos un corchete, guardamos y van a ver que creo el enlace. Esto, como quieran, como les digo, te hace sentir más pro hacerlo con el código, pero lo que pueden hacer es directamente hacerlo con la herramienta de acá de arriba. Entonces, seleccionamos, de vuelta, flechitamos, ahí. Vamos a esta cadenita. Y nos hace lo mismo. Después tenemos, para insertar una imagen, vamos a subir una imagen, cerramos, vamos a seleccionar un archivo. Esto es una cosa muy interesante que han hecho una organización media del lobby del serial. Bueno, no importa, vamos a contar esto. Podemos seleccionar el tamaño e incluir un enlace a la imagen completa. O crear una nueva, lo que sea. Insertar imagen. ¿Qué pasó acá? Ah, tenemos que seleccionar acá. De nuevo, nos va a aparecer un código, ¿sí? Pero si le ponemos guardar, no va a aparecer la imagen. ¿Sí? En fin, lo interesante de esto es que, si bien yo fui el que creé el acta, la página esta, la puede editar cualquiera, ¿sí? Entonces, vamos a la página de la organización, y como ven, nos va a aparecer aquel acta. ¿Sí? Vamos a crear otra página que nos puede ser útil. Vamos a hacerla también como una wiki. Y vamos a poner canales. ¿Sí? Creamos. Esto es interesante para sistematizar la organización cuando sean muchos canales de comunicación, que todos que somos parte tengamos más o menos sistematizado el acceso y las contraseñas y demás para no estar anotándolas o pasándolas por cualquier lado. Entonces, podemos poner canales, Facebook, por ejemplo, página de Facebook. Facebook. O usuario de Facebook. Club del Mate. Contraseña. Club del Mate. Malísimo esto de poner contraseña igual, ¿no? Pero es fácilmente para que se vea. Mail, ponele. Mail. Club del Mate. Arroba. Gmail. Punto com. Contraseña. Club del Mate. Somos una organización muy poco cuidadosa y ponemos unas contraseñas de mierda. Como sea esto, no hace falta poner ningún formato ni nada. Lo interesante de esto es poder sistematizar estos canales de comunicación y contraseñas para que no estemos pasándonos estas informaciones por medios no seguros. Nada. Andar pasando por WhatsApp ni Facebook ni nada. y podemos agregar toda una serie de accesos por ejemplo al link al grupo de Telegram. Ponemos acá, generamos el código y lo ponemos acá. Podemos poner inclusive una agenda interna con nuestros nombres, números de teléfono, correos personales, marcos, y nuestras, por qué no, nuestras direcciones donde vivimos. Aquí estamos seguros, por lo menos relativamente lo más seguro que podamos estar dentro de las herramientas web que tenemos disponibles hoy en día. nunca se olviden de guardar los cambios. Otra herramienta interesante para la edición de texto que les voy a mostrar es esta que son los encabezados. Si el texto es muy largo nos sirve para darle una ondita interesante. Entonces lo que podemos poner acá son cuentas sociales y seleccionamos eso y le metemos ese código que nos va a hacer que nos resalte. Vemos que acá tenemos una agenda interna que es otra cosa. Ponemos el código y nos va a hacer esa. Bueno, a ver que acá este h1 punto es muy simple. De hecho es más simple agregar, escribirlo a la hora de hacer un título. h1 punto como sea, acá va a haber canales medios amigos. h1 punto medios amigos urba.com como sea agencia Paco Brown y vamos agregándole los enlaces a cada una y como sea. Vamos a ver cómo se ve esto. Pum alto encabezado. Si creen que es muy grande tenemos otras posibilidades. vean que acá tenemos h1, ¿no? Si nosotros acá ponemos h2 va a ser como un encabezado 2 que es más chiquito. Vamos a cambiar acá todos y vamos a poner un título que sea canales. Guardamos. Entonces tenemos más organizados. canales, cuentas sociales, agentes internos. Esto a la hora de hacer un documento muy grande lo interesante es que podemos ir editando por módulos. Entonces tenemos este encabezado que queremos editar solamente lo que dice cuentas sociales. Vamos a editar ahí y editamos solo eso y ven que si tenemos alguna duda con esto vamos a referencia de formatos y nos va a aparecer una imagen que nos va a explicar todas estas cosas que les estoy poniendo explicando más o menos. Aquí estamos viendo los encabezados h1, h2 hasta h3 tenemos y tenemos un botón de cosas. Podemos hacer tablas y muchas cosas. Eso lo pueden ver acá o en cualquier instancia de edición referencia de formatos. Cuando hay mucha gente que ha ido editando esto se van a ir creando distintas versiones. Eso es una cosa útil para cuando somos muchos y si han hecho cambios que no deseamos o queremos volver a una información que se borró podemos ver que acá está solamente la versión porque fue la única que la editó pero si alguien hubiese editado algo aparecería una versión 2 te diría la fecha y la hora en la que se creó. Veamos volvemos acá a la organización entonces ya tenemos creado el acta y los canales. Vamos a crear otra página en este caso vamos a usar una lista de tareas una cosa muy útil porque en la asamblea se resolvió hacer guardias no hacer guardias no generar una publicación un comunicado de prensa entonces lista de tareas vamos a poner pendientes en marzo resumen resoluciones asamblea tal etiquetas si queremos creamos la lista de tareas y como verán no hay tareas pendientes entonces lo que tenemos que hacer es añadir un nuevo grupo cuando dice nuevo grupo es una nueva tarea entonces entonces a ver pendientes de marzo queremos crear generar un flyer un flyer para acompañar la publicación y en detalles el texto debe ser sumate a nuestro grupo de autoformación horario tal y tal imagen tiene que ser una mesa esa con gente listo y se lo podemos asignar a alguien de la organización como en esta organización estoy solo yo por ahora me lo puedo asignar a mi mismo o no se lo podemos asignar a nadie tampoco si es algo que que bueno lo ideal es asignar añadir nuevo grupo acá podemos generar redactar texto cuestiones clave y acá en información le podemos poner cuestiones clave o notas que lo hacemos lo hacemos hecho tiene que ser tener este horario lunes un 4 am un horario pésimo para ser un grupo de autoformación pero quien te dice y bueno el texto hola los invitamos vamos a tal añadir y ven que nos va a ir la descripción ponemos crear posteo y si no le ponemos ninguna descripción lo podemos agregar después guardamos lo interesante es que a medida que vamos completando las tareas supongamos que generamos el flyer le ponemos hecho eso y nos va a aparecer acá generado el flyer si bien lo que podemos hacer y nos aparece la fecha inclusive todo muy pronto lo que podemos hacer también es poner comentarios entonces flyer creado en y le ponemos la dirección le ponemos la url digamos supongamos que queremos que sea acá no tenemos ninguna imagen copiar dirección de la ex toque flyer creado en pum ahí tenemos la url de la imagen a ver esta bueno vamos a dejar no importa flyer creado en carpeta en documentos que va a ser la nueva cosa que vamos a hacer entonces publicamos el mensaje y queda el registro de los avances de las tareas pendientes miren esto es una cosa interesante que nosotros al asignar tareas las podemos ver en nuestro en nuestro perfil entonces acá tenemos tareas pendientes y tenemos las cosas entonces no hace falta que estemos revisando cada una de las de las páginas o pendientes sino que podemos ir directamente a nuestro perfil y a tareas pendientes sabemos que es lo que tenemos que hacer vemos acá rápidamente podemos actualizar en el redactor de texto vamos viendo en la wiki o en otra herramienta hay otra que está buena que es en la wiki es muy bueno también como una herramienta si ven que acá esto lo acabo de inventar miren esto una nueva pestaña con esto te crea como no existe lo creamos esto te crea como un pad como si fuera un google docs colaborativo donde podemos hacer el texto podemos invitar a otra gente podemos poner nuestro nombre si queremos y podemos chatear con la gente que esté conectada en tiempo real tenemos es una cosa un poco más dinámica es otra herramienta puede servir para algunas cosas y cosas no pero lo que sí hay que tener en cuenta es que esto es extremadamente público o sea cualquiera con este enlace puede entrarlo y si se pone y si es un enlace muy común puede entrar por ejemplo si ponemos eso seguramente alguien ha creado esto y podemos ver cosas de otras personas sin necesidad de ser parte entonces está buena la herramienta pero tengan en cuenta que es pública entonces volvamos redactamos el texto vamos viendo acá guarda listo y en caso que ya la hayamos cumplido se nos fue de nuestra tarea plenamente en completado podemos ver lo que ya completamos bueno por último vamos a volver al grupo y vamos a crear un documento vamos a cargar un documento cualquiera archivo examinamos queremos subir esta en este caso va a ser una imagen vamos a poner imagen de Sokoban esto está muy bueno miren esto se los voy a dejar para que vean tenemos acá toda una librería de aplicaciones en mc2 para ejecutar online entonces le podemos agregar información etiquetas y lo demás creamos y tenemos nuestro archivo con su propia dirección url que esta misma dirección la podamos usar copiamos ahí y la podemos poner en por ejemplo acta vamos al acta vamos a editar y marcos compartió este juego por ejemplo este juego enlace pegamos la url que generamos aceptar guardamos y tenemos todo más ordenado una vez que hemos creado todo esto van a ver que la organización va a ser una lista de cosas esto a medida que se vayan creando diferentes páginas va a ser medio un quilombo entonces lo óptimo sería crear una wiki acá les voy a dejar en la descripción un video muy interesante que describan acá que es una wiki que está hecho con una onda muy interesante estos amiguetes se van de acampada y necesitan saber qué provisiones de equipo van a llevar en la mochila vean esos dibujos una barbaridad hay que prender esta gente se los voy a dejar ahí pero vean más o menos para qué decir una wiki que va a servir para entender un poco qué estamos haciendo acá si es que no saben vamos acá y vamos a tener esta opción de wiki tenemos un wiki privado y un wiki público vamos a crear un wiki privado vamos a editarla y acá lo podemos hacer es una página de inicio ahora vamos a hacer h1 vamos a ir practicando lo que hacemos inicio h2 organización interna h3 acta de reuniones y a esto lo vamos a linkear al acta lo interesante de esto es que si nosotros creamos un acta con nombre acta acá le ponemos acta directamente y nos va a servir vean les voy a mostrar guardamos acta de reuniones y nos lleva al acta ¿por qué? porque el acta tiene esta url se llama acta si nosotros creamos una página cuyo nombre sea muy simple eso está bueno el hipervínculo después lo podemos hacer solamente con ese con esa palabra entonces acá tenemos ven que ya estamos en inicio y tenemos el wiki inicio tenemos organización interna y el acta de reuniones vamos a editarlo porque acá vemos que el acta de reuniones está en negrita ¿sí? ¿por qué pasa esto? porque está en h3 no sé por qué le pusimos a eso bueno y en fin podemos seguir poniendo cosas por ejemplo Diana y acá tenemos nuestra página importante de los canales de comunicación practiquemos esto pusimos los corchetes ponemos la flechita canales cierro el corchete guardar y tenemos nuestra wiki mejor sistematizada bueno las posibilidades son infinitas esto es una cuestión de tomarnos el tiempo de pensar qué es lo que queremos y cómo queremos organizarnos y qué nos sirve tener acá y a darle para adelante cada uno va a ir adaptando su red a sus necesidades eso fue todo por esto después vamos a ver si hacemos otro tutorial para alguna otra cuestión vamos a ir a